En realidad Tandil no es ajena como todas las ciudades del mundo, te diría yo, de que cada vez más la interculturalidad, el pluralismo, por estos movimientos migratorios que se dan en el mundo, hace que nuestras ciudades tengan una multiidentidad. En este caso, a partir de precisamente haber sido una ciudad que acoge a dos familias, en primer lugar sirias, a instancias de este trabajo que viene haciendo muy bien en la Iglesia Peñiel, que ya se comentará más adelante. Bueno, hemos coordinado este taller en donde nos visitan técnicos de la Organización Internacional de Migraciones, gente de la Dirección de Pluralismo e Interculturalidad, con precisamente la idea de aprender como sociedad tandilense de qué se trata convivir, compartir esta diversidad que cada vez más hay en los territorios. Incluso en Marco Ciudades, que sabemos, y la audiencia lo recordará, porque hemos hecho por ahí notas de otros temas, en la red de Marco Ciudades, donde Tandil es muy activa, el programa y el lema de este año es la diversidad que hay en ti. Es decir, cada vez más trabajando por sociedades tolerantes, inclusivas, donde esta multiculturalidad se refleja en lo cotidiano. Pastor de la Iglesia Peñiel, Daniel de Lavanzo, también está acompañándonos. Bueno, Daniel, ustedes fueron un poco promotores de este proyecto que se materializó, hay dos familias que hace más de un año que están acá. Sí, correcto, correcto. Bueno, la Iglesia realiza labores en distintos lugares a nivel mundial, de todo tipo, en la atención a situaciones en personas o familias, en situaciones de riesgo, y hace casi tres años nos conectamos un poco con un programa que había a nivel internacional, promovido por una agencia misionera, que era una iglesia y una familia. El concepto era que en las distintas iglesias a nivel mundial tuvieran la capacidad para poder recepcionar a familias especialmente refugiadas de la guerra en Siria. Y bueno, nosotros nos sumamos, creo que fuimos la primera iglesia en Argentina, que se sumó a esto, y bueno, recibimos a dos de las familias que vinieron de allá, y la verdad la experiencia ha sido tremendamente enriquecedora para nosotros, para toda la comunidad y la iglesia. ¿Acompañan? ¿Durante este tiempo han estado acompañando? Claro, durante todo este tiempo lo hemos estado acompañando en todo lo que las familias necesitan, desde el alojamiento, la asistencia, la alimentación, la salud, pero en todo este proceso no ha sido solo la iglesia, o sea, ha sido la iglesia y se ha sumado la municipalidad desde el inicio, ¿no es cierto?, con colaboración económica, con colaboraciones alimentarias, con todo el tema de salud. Yo creo que estamos haciendo un trabajo a nivel ciudad, que es un poco lo que estaba mencionando Marcela, no es solo la comunidad de fe. Y en eso nos sentimos también bien integrados a toda la comunidad, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.